El Servicio Meteorológico Nacional informó la presencia de mar de fondo con altura de olas de 2 a 3 metros a lo largo de la línea de la costa en el estado de Oaxaca, motivo por el cual la Coordinación Estatal de Protección Civil y Capitanías de Puerto recomiendan a los pescadores artesanales evaluar las condiciones meteorológicas y oceanográficas antes de zarpar, ya que durante este mes es normal que incremente el oleaje y la velocidad del viento, mientras que en gran parte del estado seguirá influenciado por la presencia del ambiente cálido con una sensación térmica elevada y limitado potencial de lluvias, esto debido a la circulación anticiclónica sobre el Golfo de México. Sin embargo, no se descartan algunos chubascos de corta duración en horas de la tarde, especialmente en la Sierra Norte y Valles Centrales. El próximo viernes 27 de julio se presentará en la ciudad de Oaxaca y en el marco de las festividades de la Gelaguetza 2018, el libro Flor de Piña, Visiones y Revisiones, esfuerzo conmemorativo por los 60 años de este baile representativo de Tustepec. En este libro, el doctor Samuel Aguilera contribuyó con una visión mordaz y satírica del origen del bailable Flor de Piña, acumulando en sus letras observaciones sobre los comportamientos que este ha provocado históricamente entre los pobladores de la ciudad de Tustepec. Al actual gobierno federal le quedan solo algunos meses, pero a los damnificados incluidos en el segundo censo y a las mujeres censadas para recibir un apoyo por sus hornos iniestrados, aún no les llega la ayuda prometida. Ante esto, una comisión de concejales se trasladó a la Ciudad de México con la finalidad de establecer el diálogo con autoridades federales para tratar este tema. ¡Gracias!